Coseré tu ropa Dormiré hasta tarde Luego haré una sopa No tengo más que darte Soy azul Quédate en mi casa Simple es amarse Contarás tu historia Yo diré tu nombre Con amor Porque ahora veo claro Lo que está escrito en tus ojos Entra un ángel Sale a un lobo Algo pasa entre nosotros Creo que es también El perro fiel Que anda rondando a mí Para cuidarte a ti A ti Y será la hoja Como una luz de noche Que suce mientras cantas La herida que conoces Lo que hay en mí Que cura lo que espanta Lo que hay en mí Que suce Kann Hay una llquiva ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Viajando, ella me ha llamado, tocándome el hombro Pero no me ha visto a mí, oh no 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 Pero no me ha visto a mí, oh no 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 La luz que ama meterse en las otras maletas De los viajeros No se interesa por mi maleta Porque ahí no hay nada Un vacío existencial Lleno de arañas Un vacío existencial Y en el lugar donde va el sol Con todo el mar Los botes llegan y se van Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás Como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás Como si fueras a llegar Y yo bailando con su exoesqueleto Creyendo que eso Era real Pero no era Eran solo huesos Solo huesos de cristal Solo huesos de cristal Y ella bailando con otros amantes Libelula un mantis Se olvida que antes Llamaba a mi puerta Sin tener respuesta Y no me estoy quejando, no No, 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 no No la estoy pelando, no No, 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 no Solo digo que la luz Y en el lugar donde va el sol Con todo el mar Los botes llegan y se van Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás Como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás Como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás Como si fueras a llegar La 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 ¡Gracias! 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 Las nubes se van cumplieron su dulce deber de hacernos llover y de aparecer en ti 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 Los árboles que parecen callar Tal vez tienen ojos de raíz Los abren en mí Y me hacen hablar Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti De luz, de luz, de luz De luz y a de luz Por ti, por ti, por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Como medusas dulcemente Cuando disparan su veneno Eléctrico en el corazón Así me encuentro entre los brazos De un mar de ortigas que lastiman Cuando te hablo de mi amor Así nadando en luces frías He comprendido que mi vida Contigo solo fue ilusión Mujer extraña Bonita y mala Que me mintió Mujer extraña Mujer extraña Que me hizo ver lo que atinó Así en las sombras Así en las sombras fui callando Ensimismado entre las olas Con lágrimas de mi dolor Mujer extraña Mujer extraña Bonita y mala Bonita y mala Que me mintió Mujer extraña Mujer extraña Mujer extraña Mujer extraña Mujer extraña La Biblia Si ahora mismo yo me voy No te pongas a llorar Nuestra historia es mucho más Que la historia del final Si yo fuera un chico trans Y encontrara un nuevo amor Como un triángulo vital Como el dark side of the moon No te pongas a llorar Es común, es común Mucho más de lo que hablan Los que hablan dulcemente Una mañana linda Despiertas con las flores María Una mañana linda Despiertas por la noche y el día María María Si tú amaras a alguien más Y ese alguien es mujer Podríamos ser los tres Podríamos ser algo más Que los besos y la miel Que vivimos, que sentimos Y no tuvimos tiernamente Y no tuvimos tiernamente Despiertas por la noche y el día Una mañana linda Despiertas con las flores María 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hay cosas que yo no entiendo bien Como si fueran letras chinas que entendí Hoy nosotros dos sobre el mantel Con nuestra vida preguntamos por qué Mientras suena el gol El tiempo es Dice el sabio Sean Canta son Eh, 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 eh Hay cosas que yo no entiendo bien, como si fueran letras chinas que entendés Hoy, bajo el laurel, hay un lugar donde me puedo sentar a pensar Por ejemplo, amor, que es la eternidad Dice, sabio ya, nubes que se van 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 Bajo la puerta un sobre, con la tinta en mi nombre Me despierta en la noche, con palabras deformes Estampillas de oro que brillan, tesoros sobre la tierra Creo que tienen la fecha en su letra, de unos días sin rostro Que quedan de diez o dos, de tres o de amor Abre el vuelo y no sé Y si este es el fin creo en ti, no pase tu sombra de mí Y si este es el fin creo en ti, no pase tu sombra de mí Abre el sol con su lengua perfecta, toca el polvo en la mesa Abre el sobre y empieza su fiesta En la carta no hay nada, no hay letras de diez o dos De tres o de amor Abre el vuelo y no sé Y si este es el fin creo en ti, no pase tu sombra de mí Y si este es el fin creo en ti, no pase tu sombra de mí Y si este es el fin Y si este es el fin creo en ti, no pase tu sombra de mí Y si este es el fin creo en ti, no pase tu sombra de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora estoy pensando! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo encacho, la foto queda pa' siempre. Ya pues viejo, arréglese que llama la puerta el monero. Ya pues viejo, arréglese que llama la puerta el monero. El retrato iluminado, angelicales los niños, miradas de hermoso brillo, elegante los casados, los viejos dignificados, terno y chaleco de lujo, quedó glorioso el estuco al gusto de los clientes. ¡Qué feliz queda la gente con los retratos del brujo! Ya arreglarse niñitos que llama la puerta el monero. Ya arreglarse niñitos que llama la puerta el monero. El mapuche entusiasmado cambia ponchos por corbata, así la saca barata. Si parece un huenca blanco, como si el fin del espanto fuera su foto en la sala. Extraños seres con alas, las damas con sus collares, se sienten de otros lugares en el salón de la casa. Escuchan que se ve pituco el compadre con ese terno. Escuchan que se ve pituco el compadre con ese terno. Yo con un afro perfecto, las mejillas bien rosadas, viejas fotos retocadas, querubines del infierno. Mi hermano con lindo terno, más tieso que un viejo muerto. Todo lo que digo es cierto, corbatín fondo celeste. El monero borra el tiempo y el paso de los enviados. En la parte azul de la bandera se quebró la estrella blanca. El monero borra el tiempo y el paso de los enviados. El monero borra el tiempo y el paso de los enviados. El monero borra el tiempo y el paso de los enviados. Algo que siempre ha nacido, detrás de la cordillera. Aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros. El monero borra el tiempo y el paso de los enviados. Y eso que a mí me desvela, es como entrar en tus ojos. Es como si fuera el oro de todas las cosas bellas. Como la fuerza de un potro que se encabrita en la selva. Algo que nos toca el hombro, diciendo el tiempo que queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas. Pasan y toman asientos, pero eso no me desvela. Sino la luz que despierta, en las mañanas que venga. Algo que siempre ha nacido. Detrás de la cordillera y que no es como una esfera. Más bien parece una hembra, que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas. Sangra con luz de la tierra, el árbol llena su copa. Del canto de aves viajeras, pájaros de otro planeta. Que nadie ha visto de cerca, la ciudad en su horizonte. Sabe su nombre que duela. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Parece que la bruma que avanza en esta noche sin luna será montuna En mi caballo voy galopando por el desierto son de frigo y montura Mi caballo que parece volar En el viento dibuja una figura, una flor veloz, una rosa luna Mi corazón galopando feroz Sobre las piedras suenan los cuatro cascos de su locura noche montuna Ah, ah, ah Parece que la luna está escondida como una lámpara en tu cintura Pues mi caballo sabe llegar solito hasta la puerta de la casa tuya Parece que la luna está escondida como una lámpara en tu cintura Pues mi caballo sabe llegar solito hasta la puerta de la casa tuya Mi caballo galopando veloz Por el sendero voy con ojos cerrado porque él ya sabe cuál es la ruta Mi corazón galopando feroz Sobre las piedras suenan los cuatro cascos de su locura noche montuna Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo, mirando pero sin creer, tal vez, también tengan mi corazón. Carbón, 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 carbón. Que encienda para ver si abrigo a una mujer. Que encienda para ver si abrigo a una mujer. Que encienda para ver si abrigo a una mujer. Esperen las luces rojas como todas las personas de la capital. Caminé en las luces verdes para atravesar los puentes hacia otra ciudad. Llegué hasta una puerta y me senté ahí. Hice un letrero y escribí. Carbón, carbón, carbón. Carbón, carbón, carbón. Adentro de una chingana, el diablo con una escuela. Adentro de una chingana, adentro de una chingana. Carbón, 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 carbón. Que había sobre la mesa. Y por tragarse una presa. El diablo murió atorado. Carbón, 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 carbón. Cachimba pues. Todas las horas del día, hago origami de siempre Junto a las hojas que barre la gente, y seguiré sonriente Para eso tengo los dientes, eso lo llevo escrito en la frente Tu boca es tuya, tu beso no Tu boca es tuya, tu beso no Tu boca sí, tu beso no Ohhhh Ohhhh What do you like ? Ohhhh Yo le pregunto al oyente, ¿cómo es más bella esta copla? Se habla del vino en la copa caliente, o si se pone valiente, y hace temblar esta tierra, como un cuarto jinete de muerte, la tierra es tuya, la luna no, la tierra es tuya, la luna no, la tierra es la luna no, la tierra es la luna no, la tierra es la luna no Mi amor es tuyo y mi corazón 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 Angelitos Indio Si se cayó una pestaña, puedes pedir un deseo Entre tus dedos, algo que falta, algo que quieres, algo que no haya Puedes pedir para el mundo, la paz que es tan anhelada, pero si no crees en eso, pide un amor, pide unos besos Y quédate muy tranquila, mirando por la ventana, que esta mañana es como un muerto, donde han sembrado vivos y muertos Si se cayó una pestaña Una pestaña, una pestaña no engaña Hazlo por mí, hazlo por juego La pestaña, una pestaña no engaña Gracias por ver el video 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 Un pajarillo Gracias por ver el video